Arpa A ver, es de una epokería Voy a cantar de a mi tierra En este golpe ya que el maestro lo toca Para nombrar unos amigos Oigan, no vi que avisan esta cosa De aquel pueblito de Spino Versa mi vida, no puedo hacer otra cosa De contagiarle de paranza y emoción Ya lo piden porque es lo que allí brota Sabanita, sabanita De rabanar con piezas de prendorosa El diecinueve de marzo A suño gámelos cuarantamielos mocha Con barrejos de camero Con Jesús María de San Turrita remota Los guerras y los ramírez Darte los oleos, faltan las muchachosas Las papas y el mantejo Hay cañitos, dos palmas en su coyota También la familia Ruiz Los ramírez de esta tierra tan airosa Enteros de mundo nuevo Y Juan Martito, el rinpegoso barrosa Tapadito y manilito Tanta y sabe, cerca de Mata Redonda De Guaita, la barrancón El otro verde estancia bastante corta Con jacín y don Torcuato San Porfirio comaban fiesta grandota Salvador y Juan Domingo Guiñarra y arma de lejos Y a su mocha Violín con pato y capacho Al tres de ruedas cantaba Muy buena copla ¡Arma Eduardo! ¡Arma! ¡Compadre Pedro Ruiz! Hermano Nátaly, Dubrata, amigo Tinko, hermano querido, Edgar Mendota, mi amigo Montoya, ahí está Montoya. Compadre a bailar, compadre a bailar, compadre Pedro Ruiz. Hoy son tantos los recuerdos, José Lorenzo los que guarda aquella choza, la Francia con San Fanote y maneras llanuras de llora, llora. Allí Salvador Gutiérrez de los margenes de la ciudad de Santa Rosa, con arpa de Benjamín y don Rubí y Gatito de la Gorda. Los certeros de la Peña, a Matapana de las tierras generosas, balearios de Ramanal y cojineros de donde el turista goza. Por aguas de Lorinojo, se vi llegando bomberos de costa a costa. Siento de volar de las garzas y coloco la fiesta, Raúl y la gavidota. El 24 de junio, eres artista y una fiesta rumbosa. En Pistarón, la Zamora, me andoramos en esta fiesta contagiosa. Porque con Raúl Hernández y Juan Romero, los que somos de esta zona. Ya lo odia con Héctor Ávila, ayer en la mañana no tomaremos las copas. Con el de prometida, con la gente, con la estancia de la gota. En este golpe bonito, y que me salve o se escucha de boca en boca. Ya con esta me despido, con los ya callados de esta llanuda arroyosa. La cuna de Juan Rondón, el que da la canción guariqueño patriota. Y ahí queda ese joropo que me pertenece. ¡Conta!